En primer lugar, la pregunta que fórmulo con anterioridad en la que hablaba de las medidas concretas, ¿esa se la puedo responder o nos quedamos solo con la última? Digo, porque como le genera siempre tanta confusión, para que me lo aclare. Si es solo la del monte o la de las medidas concretas, ¿es una de esas reflexiones que usted hace y no nos deja contestar? ¿Vio que le haya hicido alguna pregunta? ¿Sabe diferenciar entre lo que es una pregunta y una afirmación? Presidente, yo desconozco si cuando su señoría hace una afirmación y comenta sobre el texto de la ley, no sobre otras afirmaciones, yo puedo responder. Me parece una auténtica vergüenza que se esté tramitando una ley que para ustedes es de vital importancia, que claro que lo es en la situación que esté Asturias, y que se ponga usted a reírse. Pero qué falta de respeto y de educación hacia todos los asturianos es por su parte. La vicepresidenta de Asturias riéndose, vamos, porque no sabe lo que responder de su propia ley. Le estaba hablando de los montes, le pregunté por los montes. Si usted no sabe diferenciar entre lo que es una pregunta y lo que es una afirmación, no es mi problema y no es la primera vez que lo hace. Lo que pasa es que quiere usted perder tiempo porque no sabe lo que tiene que responder, señora Llamedo. ¿Cuántos años llevan esperando los vecinos a que les devuelvan los montes? Muchos. ¿Fija población y crea riqueza? Sí. ¿En esta ley está contemplada la devolución de los montes? No. No está contemplada la devolución de los montes. Entonces, le voy a hacer varias preguntas porque me quedan ya dos minutos y conteste lo que a usted le parezca. Si se quiere seguir riendo, pues hágalo. Pero es una falta de respeto, ya no solamente a mí o a mi grupo parlamentario, a todos los asturianos, tremenda y me indigna. Pero me indigna soberanamente que usted esté representando ahí a los asturianos cuando se ríe en su cara.